Nos encontramos en la segunda temporada de lluvias del año. Esto también coincide con el fenómeno del niño, el cual habla de una disminución en los acumulados de lluvia y en la frecuencia en la que llueve. Es importante también decirles que a pesar de que nos encontremos dentro de este fenómeno macroclimático, vamos a tener episodios de lluvia. Recuerden también que por el impacto de la variabilidad climática y del cambio climático se pueden presentar eventos extremos hidrometrológicos, es decir, temporadas de mucho calor y sequía completa y también episodios de lluvia y acumulados muy altos de lluvia. Es por eso que les invito a todos a no bajar la guardia, a tener siempre presentes las recomendaciones que les hemos dado de temporada de lluvias a limpiar todos estos canales, desagües, drenajes, para que cuando llueva en efecto no se vaya a represar. Y si el día está muy caluroso, recuerden también mantenerse hidratados y ayudar a que la ciudad se vea más verde, a tener su propio jardín, a ayudar a que también bajemos la temperatura con mayor vegetación. Recuerden reportar todos los incidentes a nuestra línea única de emergencias 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Gracias.